Vean ahora lo que ha pasado esta mañana en el Museo del Prado de Madrid. Esta explosión forma parte de la obra del artista chino Kai Wo Kian, que es un maestro de la performance y de la pintura en pólvora. Él fue el encargado del espectáculo pirotécnico de los Juegos Olímpicos de Pekín y hoy se ha convertido en el primer artista vivo que pinta una obra en el Prado para ser expuesta. Eduardo Silo, cuéntanos. Aquí en su taller hoy el artista chino ya está ultimando los detalles de su exposición. Es uno de los gurús, de los máximos gurús en el arte con pirotecnia. Y hoy a los periodistas nos ha sorprendido con otra explosión, aparte de esta que están viendo. El resultado, esa obra que ven allí al fondo, Un león que ruge al sol. Lo ha hecho con pólvora de colores, dice el artista chino, que se ha inspirado en la obra de Rubens y que cada obra es distinta porque cada explosión es única. Para ver todas estas obras hay que esperar al 25 de octubre, aquí en el Museo del Prado de Madrid estará hasta el 4 de marzo.